Como Sara, Rebeca y Raquel, como Ana y Elizabeth Como la Tsunamita y la Mujer de Manoa Que eran estériles y no podían tener bebés Como la Tsunamita y la Mujer de Manoa Que eran estériles y no podían tener bebés Eran estériles, eran estériles Eran estériles y no podían tener bebés Eran estériles, eran estériles Eran estériles y no podían tener bebés Pero Dios miró su dolor y el Señor oyó su oración Y le escritó lo estéril, y le escritó lo estéril Y le escritó lo estéril, y él le dio lindos bebés Y le escritó lo estéril, y le escritó lo estéril Y le escritó lo estéril, y él le dio lindos bebés Sara, Diosa, Isaá, Rebeca, a Jacob y a Saúl Raquel, a José y a Javi Ana, al profeta Samuel, y el Isabel A Juan el Bautista, y la Sunamita A un lindo bebé Y la mujer de Manoa, un bebecito muy fuerte Que sus padres contentos y agradecidos pusieron al sol Y la mujer de Manoa, un bebecito muy fuerte Que sus padres contentos y agradecidos pusieron al sol Estos son milagros y maravillas de Dios Estos son milagros y maravillas de Dios Estos son milagros y maravillas de Dios Estos son milagros y maravillas de Dios